Así es como dos toros hechos artesanalmente se enfrentan en el municipio de San Juan Nonualco. A la actividad, denominada Pelea de Toros del Jueves de Ascensión, se hacen presentes turistas de todas partes de El Salvador, quienes con emoción apoyan a cada uno de los participantes. Diez minutos de tiempo corridos, sin derecho a descanso. El primer peleador que tumbe al otro toro es el que gana. La tradición que se celebra 40 días después de Semana Santa tiene su propio significado. Uno de sus organizadores nos explica lo que representa. Existen diferentes teorías, una teoría religiosa y una teoría pagana. Nosotros nos basamos más que todo en las dos. Se celebran los 40 días después de la muerte de Jesucristo. Otro aspecto importante es cuando San Isidro Labrador andaba arando la tierra y el pueblo le dijo que este día no tenía que arar, sino que hasta el siguiente día. Y la última, que es la que más pesa para la parte popular del pueblo, es que en las afueras de la ciudad, específicamente en la ceiba, después de las celebraciones del mes de mayo, se realizaban las quemas de pólvora y quedaban los escarabajos de los toros. A partir de ese momento, los borrachitos que andaban en ese momento, los tomaban y peleaban entre ellos. Los participantes comentan que esto requiere de esfuerzo físico, pero que el fin último es pasar un momento alegre entre amigos. Muy cansados. Al final de la pelea, se escogen a los tres finalistas y se les entrega una placa de reconocimiento. Esta tradición se realiza en el marco de las fiestas patronales del lugar. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com Gracias. 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 Gracias.